Sé dónde estoy, sé lo que es Osasuna, sé que Tajonar es el mayor activo que tiene Osasuna, no ahora, toda la vida. Pero estamos hablando de debutar en primera división, con todo lo que se supone, a nivel futbolístico, a nivel social, a nivel emocional. Y para mí hacer debutar a alguien es estar seguro de que se pueda sentar en el primer equipo o que pueda tener recorrido en el primer equipo. El ejemplo más claro es Moncayola, que debuta en la jornada 1, y ahí habéis visto un poquito el recorrido que está teniendo el primer equipo. Lo demás, para mí es muy fácil y es medalla para mí, los chavales encantados por las nubes, el entorno lo mismo, los representantes ni te cuento, pero es que creo que no son números, son personas y creo que están en formación. Y a veces crees que les haces un favor y lo que les haces es un flaco favor. Cuando yo entienda que están preparados y que puedan asentar...